Procura ser de fiel en todo, no te acuerdes ya de nuestro ayer. Hazte feliz de cualquier modo, porque ahora te debes a él. Yo me resigno a perderlo todo, aunque dé dolor. ¡Me arranqué la piel! Cuando estás con él, no te necesitas una frase de amor que le haga creer primero y verdad en tu corazón. Cuando estás con él, no te necesitas una frase de amor que le haga creer primero y verdad en tu corazón. Con él, no te necesitas una frase de amor que le haga creer primero y verdad en tu corazón. Procura ser de fiel en todo, no te acuerdes ya de nuestro ayer. Hazte feliz de cualquier modo, porque ahora te debes a él. Con él, no te necesitas una frase de amor que le haga creer primero y verdad en tu corazón. ¡Pum! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!